Muchos de mis clientes me llaman y me preguntan a cada rato y me dicen Juan Carlos, ¿tú crees que me convenga ahora mismo refinanciar? ¿Necesito sacarle dinero a la casa? ¿Necesito pagar unas deudas? ¿Necesito sacar dinero que sé que tengo ahí para poder comprarme una segunda o una tercera casa? ¿Cuántos tipos de refinanciamientos hay? Si el capital se extrae para pagar reparaciones del hogar o mejoras importantes en el hogar, el gasto por interés puede ser deducible de impuestos. Usted puede tener un préstamo de 30 años cuando usted primero compró su casa y después dice, ¿sabes qué? Como que quiero pagar mi casa más rápido. Voy a pagar en vez de 30 años, voy a pagar en 15 años o en 20 años, según lo que usted crea que usted pueda afrontar. Usted tiene que estar en el chisme de la noticia para cuándo bajan los intereses. Cuando usted escuche, oye, que bajaron los intereses, ese es el mejor momento para refinanciar. Hoy le voy a estar hablando de refinanciamiento. ¿Qué cosa es refinanciamiento y cuándo me conviene refinanciar mi propiedad? Eso es algo de lo que muchos de mis clientes me llaman y me preguntan a cada rato y me dicen Juan Carlos, ¿tú crees que me convenga ahora mismo refinanciar? ¿Necesito sacarle dinero a la casa? ¿Necesito pagar unas deudas? ¿Necesito sacar dinero que sé que tengo ahí para poder comprarme una segunda o una tercera casa? Lo que te voy a explicar en este momento es las posibilidades que usted tiene, cuáles son los diferentes tipos de refinanciamiento. Y más importante que todo, si no le ha dado un like todavía este video, déselo porque eso es como YouTube me pone enfrente de más clientes. Y aquí te va el video que ojalá que te sirva. Y si sabes de alguien que está pensando en refinanciar, pues compárteselo. Y si tienes alguna duda, me lo pones en los comentarios aquí abajito que yo lo voy a estar leyendo y respondiendo. Bueno, lo primero es ¿cuántos tipos de refinanciamiento hay? Los propietarios de vivienda pueden optar por refinanciar por una de las razones que te voy a mostrar a continuación. Primero es el retiro del capital de la vivienda. Es lo que conocemos por el cachado. Los propietarios pueden extraer capital de la vivienda. El capital extraído se puede utilizar como una fuente de financiamiento comercial de bajo costo para pagar otras deudas con intereses más altos. En otras palabras, por ejemplo, si tú sabes que el interés de tu casa que vas a estar refinanciando se va a quedar en un 5%. Haces un cachado, es decir, le sacas dinero a tu casa del que tienes en equity. Para esto tienes que tener equity. Vamos a decir, tú le debes a tu casa 200.000, la casa tú sabes que vale 350.000, pues tienes 150.000 dólares en equity, ¿verdad? Eso es lo que tienes que tener para hacer el cachado. O para financiar renovaciones de vivienda. Si el capital se extrae para pagar reparaciones del hogar o mejoras importantes en el hogar, el gasto por interés puede ser deducible de impuesto. Es decir, todo lo que hayas gastado en interés, pobreza y préstamo, pues ahí lo puedes deducir en tus taxes. El segundo tipo de refinanciamiento es para cambiar la duración del préstamo. Sí, usted puede tener un préstamo de 30 años cuando usted primero compró su casa y después dice, ¿sabes qué? Como que quiero pagar mi casa más rápido. Y un poco que tú dices, bueno, voy a pagar en vez de 30 años, voy a pagar en 15 años o en 20 años, según lo que usted crea que usted pueda afrontar. Porque a medida que refinancias por menos años, el pago mensual te va a subir un poco más alto. Así que ten eso en consideración. Dice, los propietarios de la vivienda pueden acortar la duración para pagar menos intereses durante la vivienda del préstamo y ser dueño de la casa más rápidamente. Alargar la duración para reducir cuotas mensuales. El otro motivo que tú quieres refinanciar es para obtener tasas de intereses más bajas. Usted tiene que estar en el chisme de la noticia para cuando bajan los intereses. Cuando usted escuche, oye, que bajaron los intereses, ese es el mejor momento para refinanciar. O sea, no tanto para comprar, pero para refinanciar. Y bueno, Juan Carlos, ¿por qué no tanto para comprar? Bueno, es que precisamente lo que pasó en la pandemia, cuando los intereses bajaron muchísimo. Mientras más bajan los intereses, más competencia vas a tener. Por lo tanto, a lo mejor tienes que poner bastante dinero por arriba del precio y del aprecio de la casa. O sea, que es una odisea. Vas a tener que tener más de 30 mil o 40 mil dólares para poderte comprar una casa. Eso es independencia del lugar donde vives y del precio de la casa que te vas a comprar. El otro motivo por el cual usted puede refinanciar es para cambiar la estructura del préstamo. ¿Qué quiere decir la estructura del préstamo, Juan Carlos? Hay préstamos que a veces no son los mejores, no son los préstamos tradicionales como son los de 30 años que te da el banco cuando tú eres primer comprador o cuando le dices que vas a vivir en la propiedad. Hay préstamos que son de interés variable. No sé si has oído. De hecho, fue una de las razones cuando la economía se cayó en el 2006, 2007, 2008. Y es porque las personas tomaban un préstamo con interés variable. Es decir, que te daban un interés bajito ahora y a los 2 o 3 años o cuando ellos quisieran te iban a subir el interés y ya tú no podías afrontar el pago. Por eso no es recomendable comprar una casa con un interés variable. Pero si usted lo hace como medio de inversión, necesita un dinero de capital para poder invertir en propiedad. Quizás esa sea una buena forma y después que se venda la casa, pues pagas para atrás. La cosa es tener en movimiento el dinero y que puedas estar recibiendo una ganancia a cambio. En resumen, yo no recomiendo a mis clientes usar ese tipo de préstamos para su casa personal porque pagas mucho en interés y el pago mensual te sale muy alto. Pero bueno, los prestatarios que usan un ARM, que es lo que estoy hablando del préstamo variable, para hacer que los pagos iniciales fueran más asequibles, podrían cambiar a un préstamo de tasa de interés fija, que es la que normalmente tú compras cuando vas a comprar una casa. Un banco cuando eres primer comprador o le dices que vas a vivir la propiedad. Después de acumular capital y haber progresado a lo largo de su trayectoria profesional para aumentar sus ganancias. Es decir, en otras palabras, cuando tengas equity. Y bueno, el último de la forma que tú puedes refinanciar es para eliminar los requisitos del seguro hipotecario. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando usted compra una casa y no pone el 20% de down payment, entonces usted tiene que pagar una aseguranza que es lo que se llama el PMI, Primary Mortgage Insurance. Estos son los diferentes tipos de refinanciamiento. ¿Cuáles son los más comunes? La mayoría de las personas utilizan, cuando tienen equity, un cachado para sacarle dinero a la casa e invertir en otras propiedades. Otra gente lo usa para tomarse vacaciones, otros para pagar las deudas que tienen en tarjeta de crédito. Por ahí, muchísimas cosas a lo que se puede hacer con ese dinero es usarlo en tu imaginación, a lo mejor para ponerle capital de un negocio nuevo. También, como lo habíamos hablado, se utiliza para hacer reparaciones en la misma casa. Y para cuando tenga los intereses más altos en tarjeta de crédito y eso, pues saca ese dinero de ahí, lo paga y puede estar también ahorrando un buen dinero. Ahora, como ya me dijimos la forma de cómo cambiar esos términos, quiero decirte que lo más tradicional es que a veces puedes cambiar de un FHA a un convencional. No sé si sabías que cuando tienes un préstamo FHA, el PMI, el Primary Mortgage Insurance, es por el resto de los 30 años. Pero sin embargo, si usted tiene un préstamo convencional, una vez que tenga equity la casa, usted puede no tener que refinanciar, porque cada vez que usted refinancia, tiene que pasar dos cosas. Primero, usted tiene que calificar para comprarse la casa. Prácticamente lo que usted está haciendo es volver a comprar la casa al valor que le queda en el préstamo. Entonces, para eso usted tendría que calificar nuevamente teniendo buen crédito, trabajo, ingresos, las deudas, también te cuentan. La mayoría de la gente lo que hace cuando refinancia es pasarse a un convencional. Pero, por ejemplo, si tu casa alcanzó un 20% de equity, por lo que ya ha venido pagando por hace muchos años, o por como ha subido el mercado y ha tomado apreciación, o cualquiera de las formas, entonces usted puede no solamente pedirle al banco que tiene el préstamo que te haga un appraisal, pagar usted el appraisal, te puede salir entre 400 y 600 dólares, y con ese dinero usted le va a demostrar al banco que ya su casa tiene más del 20% y automáticamente ese banco tiene que quitarte ese PMI, lo cual te va a hacer que tu pago mensual baje. Tienes que tener en cuenta también que cada vez que tú refinancias, tú no tienes que tener dinero en tu bolsillo o tienes que pagar por ese refinanciamiento de tu bolsillo, pero sí te van a cobrar un FII. Ese FII puede ser de un 3 al 6% del valor del préstamo. Según la data aquí, dice que el 2017 mostró que 4,876 como un averaje de los costos de cierre que te van a cobrar un banco a la vez que tú refinancias. Y ese dinero es para ponérselo arriba, ese dinero tú no tienes que pagar de tu bolsillo, pero te lo van a poner arriba del préstamo que tú le debes. Y así es como hace dinero el prestamista cuando tú refinancias. Una de las formas que subiera la mayoría de las personas es que cuando tu interés al que tú compraste bajó un por ciento, ese es el mejor momento para tú poder refinanciar. Y otra de las formas es calculando lo que ellos llaman el break even point. Y esto se calcula dividiendo los costos que te va a costar. Por ejemplo, como dice los 4,876, vamos a decirle 4,800 entre lo que te estás ahorrando por los pagos mensuales. Vamos a decir que tú la casa la compraste y el pago mensual era de 1,600 dólares con un interés del 6%. Ahora, si usted refinancea y el interés le sale al 5% y te estás ahorrando, por poner un ejemplo hipotético, la diferencia va a ser de 150 dólares, lo cual el pago mensual va a ser de 1,450. Si usted divide 4,800 entre esos 150 dólares, que es lo que te estás ahorrando entre un pago mensual y el otro, eso me está diciendo que vas a tener el break even point, quiere decir cuándo es que te vas a hacer even, a los 32 meses. En otras palabras, si usted divide 32 entre 12, eso te da como 2.6, es decir que no llega a 3 años. Lo que quiere decirle es que después de esos 2.6 años es que usted va a empezar a ver la ganancia de esos 150, es decir, si usted refinancea y usted vende o refinancea nuevamente la casa, en menos de esos 2.6 años, usted prácticamente tiene pérdida en esa decisión de hacer ese refinanciamiento. Esto es para que usted tenga una idea general. Si te gustó, deme un like, por favor. Y si te quedó alguna duda, por favor, pónmelo aquí abajo. Quizás ponme tu caso a ver si te lo puedo resolver y te voy a decir si te conviene o no refinanciar. Date cuenta que a veces no lo puedo hacer tan rápido porque a veces me toma tiempo sacarte estas matemáticas. Eso es todo por hoy, mi gente. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Real Estate Hispano aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que salen de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos. Chao.